Fierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Fierro, primo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tengo miedo Viejo, el pan que ya no tiemple el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que jelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos ruga Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la anta me bocearon fuertemente, y que todos no se asusten, la neta, cremos con que Parecía, dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quite este ciervo? Ya que hay huevos, ya que hay ferias del perico, ya se nos va por ahí No me pesan pa' pincharles a sus ratas, desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes A usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento y no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusta se pasamos de los mismos, no mames, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas, como dulce, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un poco coche, un parreter, un parreter Así nomás, perro, ese fue